Se admite la pasión de padre. Preséntanos a tu hija Lela. Yo aparte de que es la niña de mi vejez, como digo yo, que estoy loquito con ella, pero tiene una cosa muy importante y es que tiene un metal de voz extraordinario. Y eso le pasa desde que tenía tres o cuatro años, ha nacido con eso. Eso lo da Dios. Eso es clase de eco, tiene ese timbre con una afinación natural y una cosa que tiene en la voz que la tiene ella. Y eso la tiene desde que era desde que nace. Y eso es el don que yo le veo. Después a la música le gusta. Ella hace, aparte del flamenco, canta las cosas musicales, lo que es las baladas y esas cosas, y lo hace precioso porque tiene lo más principal que se puede tener, que es el timbre, el eco de la voz. Ella colaboró contigo en colores distintos. Sí, ella colabora conmigo en algunos discos, en algunos espectáculos de los que hago, como el Quijote flamenco, el Siglo de Oro, cosas de estas que hago yo que llevo y ella colabora conmigo. Uno de los cantes que recuerdo es La Bambera. Que yo recuerdo que yo era muy chiquitita, ¿no? Y lo típico de estar en casa, ¿no? Con mi madre, mi padre, tendría unos cinco o seis años. Y de mi padre ensayar, cantar en casa y demás, pues... Yo lo escuchaba un día, otro día, y otro día... Y claro, ya como que se me quedó eso en las retinas. Y un día voy por el pasillo, por el pasillo para la cocina y ver... Claro, él me escuchó, le, 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 y dijo, ey, ya está esta niñadando, haciendo la salida por Bambera. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que era una Bambera, porque claro, todo ese aprendizaje fue inconscientemente, ¿sabes? Y ahí pues fue donde empecé a interesarme por ese cante tan bonito y tan precioso. Lela, tú en tu casa tienes para escoger, desde lo más clásico, Paco Laluz, El Gloria, tu abuelo Manuel, tu padre Vicente... ...pero también tienes lo más moderno, o por lo menos una línea moderna de cante con tu tío Sorderita, ¿no? ¿Tú a qué le haces oído de esas dos escuelas? ¿Con qué te quedas? Pues la verdad que me dirán ambas cosas, porque por ejemplo soy fan número uno de mi tío Sorderita... ...de mi tío Ray Heredia también, que es hermano de mi madre... ...y la verdad que el flamenco fusión me encanta, porque pienso que hay una mezcla tan pura a la vez, ¿sabes? Y tan flamenca que me tira, pero el flamenco la verdad es que es lo que mamá, desde chiquitita. Tu abuelo Manuel está considerado uno de los patriarcas del cante jerezano. ¿Qué es lo que más te gusta de tu abuelo Manuel? De Popa Manuel, como yo les digo, pues me parece que sus fandangos son espectaculares... ...solea por bulería, yo pienso que ya más gitano y más flamenco y con más sentimiento... ...sin ofender a nadie, pero no se puede hacer, la verdad. Tu padre tiene una docena larga de discos, de obras discográficas, ¿cuál sería tu disco favorito? Ahí me has cogido, pues tengo varios, porque el de Entre dos mundos, por ejemplo... ...que es como más fresquito respecto a lo que él ha hecho musicalmente, me parece una obra de arte, la verdad. Le la cuéntanos el recuerdo que tienes de la primera vez que te montas en un escenario. Uff, pues la primera vez que me he subido en un escenario, recuerdo que bailé, me perdí, por cierto... ...y canté y estuve con toda mi familia, fue en un espectáculo que se hizo, que también lo grabó esta casa, Canal Sur... ...y he estado con mi abuelo Manuel, estaba con mi tío Bo, con mi tío Enrique, mi padre y demás... ...y fue espectacular, muy bonito. Dice tu padre, y no es pasión de padre, que uno de los grandes valores que tú tienes, Lela, es el eco. Pues mi eco, no sé, como... Pasión de padre no es, desde luego. Hombre, pues la verdad es que no lo sé, porque como todavía tampoco se me ha escuchado cantando flamenco... ...pues la verdad que todavía estoy ahí por escuchar y bueno, según mi padre tengo una voz muy bonita. Para eso estar aquí hoy, ¿no? La verdad que sí, estoy muy contenta de estar aquí y de poder mostrarme y que la gente me conozca y demás. ¿Qué Jerez te has encontrado cuando has llegado de Madrid? Un Jerez moderno, un Jerez moderno a la vez que tiene su fusión de su gente antigua, de las familias que hay en Jerez, ¿no? De esos pilares importantes que aún siguen en Jerez y que hoy día todavía se nota su presencia, a pesar de que muchos no estén, ¿no? Pero me he encontrado un Jerez moderno, fusionado, con un flamenco también muy presente y un Jerez muy guay, la verdad. ¿Qué papel crees que debe de jugar la mujer en el cante ahora mismo? Pues yo pienso que ahora mismo se están valorando y le están dando un reconocimiento que a lo mejor antiguamente no lo tenían, ¿no? Como tía Nígala Periñaca y muchas más, ¿sabes? Que quizás pues no estaban lo suficientemente valoradas al ser jóvenes o... Pero ahora mismo sí, ya la mujer joven es valorada, cantando y demás, ¿no? Más que a la misma paz que los hombres. Vamos al cante de mujer, ¿cuál es tu cantadora favorita? Pues no sé, mi mujer favorita, tengo muchas, la Perla me encanta, me encanta. Me quita el sentido de la Perla, la veo súper gitana, súper flamenca y con un don tremendo, la paquera de Jerez, por supuesto. También me parece, hay muchas, hay muchas. Más gitana no puede venir vestida, ¿tiene alguna historia estas prendas y los avalorios? Pues mira, este mantón es de mi tía Rubia, la mujer de mi tío Enrique y era de su tatarabuela. O sea que este mantón vale una fortuna y la verdad que es una preciosidad.